Marcharemos juntos compatriotas Como llanta triunfará Como llanta, como llanta Nuestro pueblo vencerá Nuestro pueblo nacionalista Como llanta triunfará Marcharemos juntos compatriotas Como cóndores contra el viento Marcharemos juntos compatriotas En un solo pensamiento Como llanta, como llanta Nuestro pueblo vencerá Nuestro pueblo nacionalista Como llanta triunfará Como llanta, como llanta Nuestro pueblo vencerá Nuestro pueblo nacionalista Como llanta triunfará Marcharemos juntos compatriotas Con mi esperanza y tus luchas Marcharemos juntos compatriotas El racimo de cantujas Como llanta, como llanta Nuestro pueblo vencerá Nuestro pueblo nacionalista Como llanta triunfará Como llanta, como llanta Nuestro pueblo vencerá Nuestro pueblo nacionalista Como llanta triunfará Buenas noches Piura Buenas noches a todos los amigos Que nos acompañan Que nos acompañan De Suyana, de Paita, de Talara De Tambogrande, de Ayabaca De Huancabamba, de Morropón De La Huaca Yo quería decirles en esta noche Gracias por acompañar al líder A nuestro próximo presidente De la República Como ustedes, pueblo piulano Ollanta Humala Tazo Esta noche quiero conversar con ustedes De muchos temas Dar un mensaje a los jóvenes A las mujeres A los adultos mayores A los niños, a sus madres trabajadoras A los empresarios piulanos A los agricultores A los pescadores A los petroleros A todos queremos darle un mensaje Necesitamos recuperar la agricultura Necesitamos crear el crédito agrario A través del bando agrario El seguro agrario Los módulos de desarrollo agrario Y vamos a darle La prioridad del agua Al consumo humano A las actividades renovables Y por último A las actividades no renovables Pero la prioridad será El consumo humano Para que no falte agua A nuestros hijos A nuestra familia Necesitamos reflotar La caja del pescador Necesitamos darle Su seguro de salud A todos los pescadores Que se pague A esos pensionistas A esos jubilados Que están esperando 20 meses Su pensión Como están viviendo hoy día Las personas adultas mayores Arrimadas a la familia Trabajando hasta donde dé el cuerpo Pero todo tiene un límite Pero todo tiene un límite ¿Y qué va a pasar entonces? Cuando tengamos adultos mayores en las calles Mendigando ¿Qué va a pasar en ese momento? Nosotros no vamos a permitir Que llegue ese momento Por lo tanto A partir del 28 de julio Vamos a crear el programa Pensión 65 Que será Una pensión de 250 soles mensuales Vitalicia A todos los peruanos y peruanas Mayores de 65 años Pensando en nuestras madres trabajadoras Llegamos a la conclusión con Nadine De que había que crear Un programa para las madres trabajadoras Para que cuiden a sus criaturas Este programa Debe tener Presupuesto estatal Debe tener atención médica Debe tener Pañales, leche, alimentación Totalmente gratis Este programa se llama Cuna Más Y lo instalamos a partir del 28 de julio Para todas las madres trabajadoras El Estado tendrá que regularizar La situación anómala De los CAS y los servicios no personales Porque ellos también están trabajando Duro y parejo Igual que los nombrados Necesitamos generar Igualdad de condiciones Particularmente para los jóvenes Hoy día Tenemos 90 mil policías Y de los 90 mil La mitad está de franco Y están completando su mes Cuidando casinos Cuidando hoteles Cuidando bancos Cuidando discotecas Pero no cuidando A nuestras familias Yo quiero Que esos 45 mil Salvan a las calles A cuidar a nuestras familias En algunos penales Hay presos que se levantan A las 8 de la mañana Para tomar desayuno ¿Les parece justo? ¿Les parece justo? Por lo tanto A partir del 28 de julio Los presos comerán Con el sudor de su frente Tendrán que salir a trabajar A construir carreteras A construir puentes A construir represas Quiero ver a los presos Saliendo a trabajar A tirar palas A tirar pico Ahí Para que construyan El desarrollo ¿Qué vamos a hacer Con los corruptos? ¿Lo vamos a condecorar? ¿Lo vamos a premiar A los corruptos? ¿Lo vamos a perdonar A los corruptos? ¿O lo vamos a meter A la cárcel? Ese es mi compromiso Con ustedes Perseguir a todos Esos corruptos Y que se vayan A la cárcel Y si hay que crear Más penales Construiremos Más penales Para los corruptos Esta noche Estamos hablando Del futuro No del pasado Y esta noche Sabemos Que hay una campaña Tremenda Para generar El miedo Yo pregunto Levantar el brazo Los que quieren El cambio En el país Los que quieren La transformación De la patria Levanten bien El brazo Para que lo vea Todo el Perú Todos los que queremos El cambio En el país Y por eso Yo pregunto ¿Ustedes tienen miedo Al cambio? Pero el gobierno Y los políticos Los tradicionales Y los adversarios Que están Candidateando A la presidencia Dicen que el pueblo Tiene miedo Al cambio Y entonces ¿Quiénes tienen miedo Al cambio? ¿Quiénes? Los corruptos Y los que están Haciendo grandes negocios Con el país El pueblo Está aquí presente Hoy día Para decir Que sí quiere un cambio Que quiere mejorar La situación De nuestro pueblo Que quiere desarrollo Que quiere educación Que quiere salud Que quiere seguridad Todo eso Sin corrupción Y ahí es un talón Y ahí es un talón De Aquiles De ellos Porque esos Que gobernaron La patria Ahora dicen Que van a luchar Contra la corrupción Cuando ellos Promovieron la corrupción Ese es mi compromiso Para la partida Para la partida De 28 de julio Con el pueblo Peruanos Muchas gracias A todos ustedes Que viva Piura Que viva el nacionalismo Y que viva el Perú Muchas gracias A todos ustedes Han sido Las palabras valientes Y patriotas De nuestro comandante Ollanta El líder De todos los peruanos Hablado con la verdad A su pueblo De Piura Piura lo exclama ¡Gracias!